No, 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 no. Vale, he de reconocer que las soldaduras han quedado feas porque no he tenido tiempo de purirlas y dejarlas bien hechas, ¿vale? Pero son fuertes. No he limpiado lo negro porque no he tenido tiempo, pero vamos, son fuertes. Lo que sí faltan son los... ¿Te das cuenta cómo están? Faltan los quita vueltas de arriba. Es que es todo una inversión, ¿eh, tío? Cada quita vueltas son 30 o 35 euros. Eso no lo cuesta. Pero bueno, por lo menos tenéis un contacto con esto, porque esto nunca lo habéis hecho, ¿no? No. Esto va a ser más para los niños. También. O para algún momento que hagáis un espectáculo. Bueno, es un poco como una ampliación futura, unas posibilidades. Y lo que vamos a hacer hoy o mañana, bueno, luego o mañana también, el tema de los saltos contrapesados, también... Porque en principio no vais a poner un sistema de poleas tampoco. Sí. En la... Sí, vais a poner en una de las salas, sí. En la otra vez. Gracias. Gracias. Gracias.